Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver como dice aquí, aquí ya hice una captura de la hoja que vamos a ver en este video que es el video 8 de ejercicios de velocidad para teclado. Aunque es el video 8, estamos volviendo a la parte 2 y sección A, porque la parte 2 también la vamos a dividir en sección A y sección B, esto es porque recuerden que aparte de lo que ya hemos aprendido, ahora estamos viendo lo de la mano izquierda junto con esto, por eso volvemos a esas partes, pero realmente es el video 8. Ok, entonces aquí tenemos, ya sabemos que las notas encerradas en un círculo rojo son dobleteadas, octavadas, bueno acá con la mano derecha, que es la primera nota y la última del primer renglón de esta parte 2A. Recordemos que cada parte tiene 5 renglones, entonces ahorita en esta sección o parte 2A vamos a ver nada más el renglón 1 y el 2, y en la sección 2B vamos a ver el renglón 3, 4 y 5, que ya sería todo. Ok, mis amigos, entonces con verde y por acá arriba son las notas de la mano izquierda, ok, y nada más se llevan a cabo en el primer renglón, el segundo renglón se hace solito tal y como ya lo habíamos estudiado en videos anteriores. Ok, mis amigos, entonces recordemos que aquí esta nota renglón que es de la mano izquierda va a sonar en medio de este re y este fa sostenido, este la va a sonar junto con este la al unísono, luego cerramos con este DO octavado y despuesito viene este RE de la mano izquierda que es largo y acentuado y se deja sonando, por eso está este símbolo de crescendo y nos ha desvanecido. Ok, mis amigos, ah, y se me olvidaba, híjole, no le puse aquí, pero estos llevan puntito, híjole, llevan un punto, pero híjole, no tengo pluma a la mano, esta se le acabó la tinta. Bueno, recordemos pues que a diferencia de esta nota estaba larga y acentuada y estas son pequeños piquetitos, me faltó ponerles un puntito ahí arriba a esas notas. Ok, amigos, a ver si alcanzo la pluma, a ver si no se mueve la cámara. Apenitas, 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 a ver, no estaba tan lejos la pluma. Ok, a ver, aquí lleva un puntito y acá lleva otro puntito. Son notas nada más así piquetitos. Y el re, ese sí va sosteniendo ahí la nota apretada, pues, y dejándola que suene hasta que se acabe. Ok, mis amigos, pues ahí tienen para que le hagan una captura de pantalla a esta hoja y puedan ver posteriormente estas notas en sus tablets o celulares. Ok, bueno, pues yo voy a poner acá esto y vamos a retirar el zoom para que salga bien el teclado completo porque vamos a ocupar este re grave. O sea, es las notas verdes que son de la mano izquierda, es este re, la, re, o sea, re, la, re. Voy a esconder estos dedos, el anular y el medio, para que se vea más claramente. Ok, y entonces lo que es de la mano derecha es re, fa, sostenido, la, do. Ok, y el último renglón es relativamente fácil, es re, fa, la, fa. Ay, pero ahí hay que atinarle ese fa sostenido octavado, dobleteado. Repito el segundo renglón. Es esta fácil, ahí no va a llevar nada de la mano izquierda, pero el primer renglón sí. Entonces vamos a irlo armando. Sería, recordemos acá. Entonces sería, sería. Ah, no, hay que atinarle bien esta octava do con do. Porque ya después viene el re, la tercera nota re, que es ahí de la mano izquierda, nota verde re, la que se va desvaneciendo. A ver, nuevamente, porque salió mal. A ver, repasamos esta. Entonces sería, a ver. Más o menos. Más o menos, pero a ver, otra vez. Es ahí la coordinación y la concentración. Nuevamente. No, me salió mal la octava es do con do. Do con do ahí, octavado. Nuevamente entonces, a ver. Uy, ahora se me descompuso acá. Di un si. Y era cuando, para después dar la nota esta larga. Mucha concentración, mis amigos. Entonces esto sería, a ver. Más o menos, pero me andaba fallando la octavación de do. Otra vez, ya casi me sale. A ver. Otra vez. Ahora sí me salió. Háganle caso a esto, pero a ver. Ahorita lo vuelvo a intentar. Vale. Entonces sería. Ahí estuvo. Otra vez me salió bien. Y ahí ya pasaríamos al renglón, al segundo renglón. Y ahí estuvo ya. Esta es la parte 2A, que son los primeros dos renglones de la segunda parte. Y en la parte 2B ya serían los otros tres renglones. Se torna un poquito más dificilita esa parte 2B, pero esa para la siguiente semana. Entonces ahí tienen mis amigos. Ok. Voy a tratar de hacerlo otra vez. A ver. Sería. ¿Por qué no me fijé si estos dos dedos se salieron acá? Para que se vea claramente. Sería. A ver. Estos deben sonar al unísono. Nuevamente. Sería. No. Me salió mal la octava. Era DO con DO. Otra vez. A ver. Sería. Ahí estuvo. Y el segundo renglón. Ahí estuvo. El segundo renglón no está tan difícil. O sea. RE. RE. FA. Sostenido. FA. Ok, mis amigos. Pues ahí estuvo. Cualquier duda ya saben a repetir esas partes donde me salió bien. Y si estos ejercicios y consejos fueron de su agrado y utilidad, espero me puedan compensar con sus likes, mis amigos. Ya saben que les mando abrazos a todo mundo y en especial a mis suscriptores y a los nuevos suscriptores que van llegando a mi canal. Bienvenidos sean. Y recuerden que a todos mis suscriptores yo los considero como mis amigos aquí en mi canal. Y me da gusto tener ya aquí en YouTube a más de 29,000 amigos y esa cuenta poco a poco va creciendo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, amigos. Bye.